Check, ahí estamos Vamos a hacer una canción de Jorge Drexler Que se llama Todo se transforma Tus besos y su calor Luego el calor, un movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor y luego viento En un rincón de la Rioja Movió la espada de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que hay algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me daría Transformado volvería Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma El vino que pague yo Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de en Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino Zapatos que en una hora Zapatos que en una hora Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Porque cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma